Mujer, ¿tú quieres ser feliz? ¿Quieres ser muy feliz? Yo con esta vara, no sabes lo que te hago. ¡Ah! Es una cosa impresionante. Con la vara hago maravillas. Es un enfoco y aquí, como el billar. ¡Uh! Y otra. ¡Uh! Y otra. ¡Uh! 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 Y bueno, me entusiasmo, pero impresionante. Esto te cambia la vida. Pero para esto tienes que venir por mi consultorio. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Por mi consultorio. Antes llamando al 096-970-363. Porque recuerda que a mi consultorio no entra cualquiera. No, yo vivo en la gruta misteriosa. ¡Uh! ¡Cuidado con la gruta misteriosa! Cuidado con acercarse sin mi permiso, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro que sí! Entonces tú me llamas y yo te espero. Oye, oye, yo te espero. Te espero en mi casa. Te espero en mi casa. ¡Claro, mana! Te espero en mi casita y te doy un tratamiento especial con mi barita majita. Y va a solucionar todo, todo su problema. Todo su problema, ¿entendés? Va a solucionar. Vas a solucionar todos tus problemas. Bueno, a ver. Estoy buscando esto. ¿Qué es? Miren. Este es el producto número uno. ¡El juguito! ¡El juguito de la hechicera calavera! Este es el juguito con esto. Miren. ¡Uy! 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 Es el juguito que le permitimos que pase por delante de la estrella. Porque este juguito es una estrella. ¡Uy! 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 ¿Por qué es una estrella? Porque lo hago yo. Es el gran juguito de la hechicera calavera que te levanta, te levanta todo. Te levanta el ánimo, te da prosperidad, riqueza, salud y mucho amor. Te hace sentir vigoroso. Bueno, yo vendo el medio vaso, unos 125 centímetros cúbicos. Ay, te lo vendo por 500 pesos o todo esto que equivale a 1250 centímetros cúbicos. Algo así, por decirte algo. ¿Eh? Una cuestión como unos 40 medios vasos. Bueno, este poquito yo te lo vendo al mínimo precio de 1000 dólares. Y además, mirá, para que veas que es tan bueno, fíjate, fíjate, te cambia todo. Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡Riquísimo! ¡Ah! ¡Riquísimo! Es un elixir, un aprodisíaco. Ay, 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 es una cosa que me viene un calor acá en la garganta. Acá, en la garganta, en la garganta, es una cosa bárbara. Y mirá, te lo vendo a 25 mil pesos. Tú paga la boteza por mi, así con la boteza original que dice, ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Tú puedes! ¡Mujer! ¡Hombre! ¡Tú puedes! Recuerda, y mira cómo suena, mira cómo suena, mira, mira, mira. ¿Eh? ¿Escuchaste? Este es el juguito de la hechicera. Acá está, acá está, ¿eh? Bueno, acá está y acá estuvo. Si querés comprarlo, si querés ser la mejor y el mejor en todo. Y dura, ¿eh? Ah, esto dura mucho, hasta Navidad. Hasta Navidad uno llega, o sea, muchos meses, muchos meses. Si querés ser la número uno, el número uno, llámame al 096-970-363. Si a veces me vienen lagunas y llámame y hacemos una consulta y luego te llevas todo el juguito, todo el juguito. Bueno, tengo más, más conitos. Vamos a prender otro más. Ahí está. Esto se hace solo en televisión. Bien, esto es un santiguado y además estoy haciendo, obviamente, un conjuro para que Pablo pueda tener rápidamente una simpatía, Pablo, ¿eh? Te va a costar igual. Eh, para que tenga el amor que desea. Esto también es para Victoria, para que tenga el amor y la fortuna que desea. Y esto también es para todo el público, todo el país, todo el país, todo el país. Todas las mujeres, todos los hombres, todos los gays, todos los trans, toda la diversidad que quiera tener fama, dinero, poder, salud y amor que tenga todo. Y trabajo, por supuesto, hay trabajo también. Bueno, queda un rato más el programa, ¿verdad? Bien, gracias por el lápiz labial que ya veo que no me lo vas a traer. Bien, seguramente ya, ya me lo gastaste. Malvado. No me quiero. Ay, no. No me quiero. Podría ir a llorar, pero no me traes el lápiz labial. Me lo gastaste. Me lo gastaste. Bueno, en fin, me voy a comprar otro. No sea un problema. Hay un tema, me hablan de, sí, de los niños desaparecidos en Juan la Casa. Ha empezado a doblar todo el país en esto, todo el país. ¿Dónde están los niños? Los niños en Juan la Casa. Sí, ahí es donde están ya horas, horas, horas y horas y muchas horas. Muchas horas de buscarlo. Y, uh, uh, horas y horas. ¿Cuántas horas? Seis horas. Seis horas buscando a los niños. Y no aparecen. Y nadie sabe dónde están. En ese bosque que dicen que existe, que es tan misterioso. Oh, oh, oh. Dicen que es una leyenda. Que sí, que no, que existe, que no existe. Lo cierto es que los niños no aparecen. Vamos a ayudarlos todos. Linternas, por favor, al comisario. Lo más grande que puedan para el comisario. En faroles, pero no a keroseno, tampoco a nafta, tampoco a nada. Que pueda prenderse fuego el bosque, por favor, no. De ser posible a pila, de ser posible a cuerda, o de ser posible a LEDs. Que es la última tecnología, ché. Y también les pido, por favor, que ustedes colaboren en todo lo que puedan. En vehículos, todos llamando a me dicen el nombre. Sí, yo me acuerdo. A ver, lo leo. Micaela, aquí. Jennifer y el niño Jonathan. Son chiquitos, por favor. Tenemos que ayudar todos. Yo voy a estar ayudando también. So, desde mi casa. Sí, desde mi casa, al lado de la estufaleña. En estas noches tan heladas, donde todo el mundo está tiritando. De frío, yo voy a estar en mi casa. En mi casa voy a estar ayudando con las cartas, esclareciendo esto. Y es más, voy a colaborar ahora con la población. Con el comisario. Con este dio, departamento de investigaciones ocultas. Y voy a ver qué pasa, qué pasa con los niños. A ver, esto es a nivel mundial, eh. El mundo entero tiene que verlo. Con esto no se juega. Es algo muy importante. Acá tengo las cartas gay, las heteros y las bisexuales. Voy a mezclarlas. Así que se toquen. Para que la energía diga. A ver, elijo una. Elijo, 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 elijo. Elijo las bisexuales. Y voy a tirar y... ¡No! No necesito tirar nada. Nada, pueblo de Juan Lacaze. Pueblo uruguayo. No necesito tirar nada. Ya sé. Ya tengo una, dos y tres. Tres respuestas. Sé lo que está sucediendo. La primera. Ay, la primera. Es que los niños están verdaderamente desaparecidos. Sí. Y lo digo porque a veces dicen están desaparecidos. Desaparecidos y nada que ver. Se fueron a visitar de pronto una tía que tenían 150 kilómetros. Los comprenden. Pero no. Acá dice que realmente están desaparecidas. La segunda carta dice que no corren peligro. No corren peligro de muerte. La carta no la ven, pero está en mi mente. La veo. La veo. No corren peligro de muerte. Y la tercera carta que está acá. No la ven, pero bueno. Acá está. Dice que los niños están vivos. Los tres. Están vivos. Vivos. ¿Entienden? Están vivos. Es una revelación mundial. Así que por favor a seguirlos buscando. Y les digo a todos. Yo no negocio con la necesidad del pueblo. Tampoco negocio con esta preocupación. No, no. Yo soy una mujer dedicada a ayudar a los demás. Llámenme por favor. Sobre todo, señor comisario inspector. Al 096-970-363. A usted solo le voy a cobrar esta tirada televisiva en el cual usted se ha quedado comprometido. 500 dólares nada más. El pueblo no tiene que pagar nada. Nada. Y recuerden que el que nada no se ahoga. Bueno, queridos televidentes, quiero decirles que hoy es un día muy agotador para mí. Hoy he trabajado mucho en pos de solucionar verdaderos problemas de personas que tienen mucha necesidad de mí. Sobre todo, hoy quiero contarles que recibí a una novata monja. Una nueva monja que ingresó al convento pero con algunas dudas. Porque ingresó porque fue traicionada por su novio. Y bueno, ¿cuántas se sentirán tocadas por esta situación? ¿Cuántas? Y vino a hablar a casa. Vino a hablar a casa. Yo le abrí. Yo se la abrí a ella. Le abrí la puerta a la solución. A la claridad. Y bueno, ella quedó feliz. Muy feliz. Y me comentó que tenía también cuatro hermanas de 25, 27, 28, 29 años. Modelos muy bonitas. Que estaban solas. Y necesitaban a alguien que las apapuchara, que las abrazara, que las contuviera. ¿Entienden? Y bueno, las invité también a casa. Y vinieron, como este programa se llama, que se graba de noche. Vinieron a la tardecita y también las apapuché y quedaron felices. Las apuché una y otra vez. Ah, una y otra vez. Y quedaron tan felices que dijeron, esta verdad no la podemos decir a nadie. Porque si el mundo supiera la verdad de lo que tú hiciste con nosotras, esta felicidad podría quedar en riego. Y podríamos perder todo esto que tú nos has dado, nos das. O sea, les daré, ¿verdad? Y nos darás, y nos darás. Entonces, yo les dije, sí, tienen razón. No digan nada. La verdad oculta de cómo hago la hechicería yo. Y cómo hago felices a todas las mujeres que me consultan. Sobre todo si vienen después de las 12 de la noche. Antes, llamando al 096-970-363. Y por favor, Luis, que me mandaste un mensaje feo. No pienses que yo soy un hombre vestido de mujer. No. ¿Con qué fines? Por favor. ¿Con qué fines yo? ¿Con qué fines haría una cosa semejante? Sería muy desleal. Muy desleal. Y bueno, amigas y amigos. Pueden seguir llamando para que yo mañana los atienda. Y si yo realmente he mentido. Mira, les digo la verdad. Si yo he mentido, que se me prenda fuego el templo. Que se me prenda fuego el programa. Por favor. Pero como ya ven, nada se prende fuego. Luego puedo tranquilamente estirar el fósforo. Puedo tranquilamente estirar el fósforo acá al suelo. Miren. No pasa nada. Nada pasa. ¿Por qué no pasa nada? ¿Quieres saber por qué no pasa nada? Porque yo soy una persona de verdad. Una mujer. ¿Eh? Una mujer de verdad. Entonces, como ya les dije, esto es así. ¡Ah! Tengo un regalo. Me faltó decirles un regalo que me mandó un televidente. Un regalo. Ya les dije. Soy una hechicera. ¿De verdad? Si yo estoy mintiendo, que se me prenda todo el templo. Ay, ¿qué pasa? Ay, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ay, se me prende fuego el estudio. Ay, 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 me caigo. A ver, algo. A ver, algo. Se me prende fuego el estudio. A ver, algo. La manguera. La manguera. La manguera. Pero, cosa bárbara. Se me prende fuego el estudio. Oye, sacan todo. Qué es lo mejor. Ay, amigas y amigos. Qué cosa tremenda. Estoy triste. Se me prende fuego el estudio. Mira, la flor natural. Qué natural. Me regalan cualquier cosa. Se me prende fuego el estudio. Y nadie vino a salvarme. Se fueron todos. Uyeron. Uyeron todos. Todos. Uyeron. Mira, sale humo todavía. Miren si ya me prende fuego las cartas. Ay, amigas y amigos. ¿Cómo están ustedes? Todos. Realmente para mí es un orgullo. Un orgullo de que estén otro día más junto a mí. Y con todo esto de la hechicería y el ocultismo. Como siempre digo. Cartas bisexuales. Cartas gay. Y las cartas heterosexuales en la mesa. Tengo cuatro mensajes. Personas que quieren saber sobre su futuro. ¿Eh? Y vamos ya al primer mensaje. A ver. Ah, miren ustedes. Ahora no es Pablo el que me escribe. Estoy leyendo al lado del monitor. Ahora es María José de Colón. Dice Pablo, mi amigo. Una y otra vez me acosa. Dice que la cosa. Si me quiere apoyar permanentemente. Y yo le digo. Dice ella que le dice a Pablo que quiere que el apoyo sea moral, espiritual. Pero que él quiere otra cosa. Dice, tiene 15 años. Lo entiendo. Es muy joven y le empieza a brotar todo. Y sí, mi hijita. Obviamente con 15 años todo se despierta. Y el chiquirín estará. Uh, 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 enloquecido. Dale un besito. Dale algo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué más dice? Dice, por favor. ¿Tú me podrías hacer un trabajo para que él se aleje y se enamore de otra persona? Bueno, Majo. Claro, claro que sí. Porque él a mí no me ha llamado todavía. Y bueno. ¿500 pesos la consulta? Vení si yo te hago un trabajo. Yo te hago un trabajo. Hacemos una consulta de, a ver, 10 de la mañana a 5 de la tarde te puedo atender. Porque después, después tengo que prepararme para el programa de televisión. Acá en televisión total. Pero yo te hago el trabajo que te va a salir barato. Bueno, ¿qué edad tienes tú ahí? Me dice, ¿cuánto? 15 años. Ay, mija. Bueno, va a tener que pagar a alguien por vos. Porque no creo que vos tengas 20.000 pesos. Pero por 20.000 pesos se acabó el problema. Y no debería decirte lo por televisión. Pero como yo soy una trabajadora legal, te lo digo directamente. Y si no, te vendo, te vendo por un precio, un cuarto vaso, cuarto vaso o medio vaso de mi juguito. El juguito de la hechicera calavera. Que te da vigor, te da amor. Y también, si vos lo tomás, por ejemplo, pensando, quiero cortar la relación con Pablo, que se aleje y que encuentre otra persona. Haces así, pensás eso y ya estás. Ya está. Y Pablo, en el correr de los días, se va. Y busca a otra persona. Pero el juguito cuesta. Llámame al 096-970-363 que aparece acá o acá o acá en pantalla. Y yo te vendo el juguito o te hago un buen trabajo. ¿De acuerdo? En el horario que te digo. Porque va por edades. ¿Verdad? Por edades, por tiempo. Por ejemplo, obviamente a ti no te voy a decir. Venía a las 12 de la noche. No, 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 no. Esa es nada. Hay que cuidarse. Hay que estar en la casa. Hay que estar bien cuidada. En la vida hay que respetar. Jamás, 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 jamás pensarían que corras un riesgo así. Jamás. Si tuvieras de pronto, yo qué sé, una hermanita de 25, 26 años que se adulta, o 20 años igual, ¿no? También puede ser, puede ser. O una mamá que está bastante... ¿Qué se me voló? ¿Se me voló algo? Algo se me voló, ¿eh? ¿Qué se me voló? Ay, se me voló. Mirá lo que se me voló. Esto es una señal, majo. Es una señal. Nada menos que el talismán este, que es un talismán de magia celta, de la prosperidad y de todo, de todo. Bueno, te decía, si tuvieras una hermanita así, de esa edad, o si tuvieras una mamucha que estuviera muy linda, bueno, ahí pueden venir a las 12 de la noche, y por ejemplo, tratamos el problema, y entonces ahí vos podés quitarse. Yo tengo una habitación que tiene, no entiendo, tiene también, tiene televisión, tiene una televisión, sí que compré hace unos cuantos años, una palina, y vos podés mirar eso, mientras yo profundamente trato el problema tuyo, y con Pablo, y corto, y corto, y bueno, más o menos, para que tú no te aburras demasiado, en 45 minutos, 45 minutos yo arreglo todo, soluciono todo el problema, en 45 minutos, tu mamá, o tu hermanita quedarán felices, que venga, muy, muy felices, encontrarán la luz, la luz, y, em, y, 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 y tú la solucionas, Marisa. Bueno, Marisa quiere saber, dice, soy, ah, dice, córremelo un poquito más acá, casi no tengo que correr tanto la cara, em, dice, soy actriz de una película de cine que dirige, que dirige, ahí, bájamelo más bien, que dirige el director de cine uruguayo, Fernando Moreno, ay, qué casualidad, o mejor dicho, causalidad, lo conozco, sí, y qué, qué pasó, dice, quiero saber si este director me va a explicar realmente cómo es la historia de la película, y si voy a proyectarme con un papel con mayor protagonismo. Bueno, vamos a ver, una pregunta difícil, ah, la más difícil que me han hecho hasta ahora, eh, hasta ahora, a ver, vamos a ver, vamos a tirar las cartas, acá voy a hacer mentalismo, no, bisexual no, porque no es, te lo puedo garantizar que no es, gay, gay, no, gay tampoco, gay tampoco, heterosexual, uh, uh, heterosexual, sí, sí, bueno, a ver, a ver, es un hombre, vamos a tirar, no, no necesito tirar, yo soy un, un, una, una hechicera, una hechicera, que, eh, no gasta las cartas, por eso siempre están impecables, porque voy a sacar una y ya no es necesario, porque mi mente lo ve todo, es un caballero, totalmente, un caballero, muy activo, muy heterosexual, muy masculino, muy masculino, y en la parte profesional, él te ha mirado y tiene grandes planes para ti, y además, te cuento algo, él, él cree en ti, él cree en ti, cree, cree en ti, cree en ti, cree en ti, mucho, y, 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 y te la va a dar, la oportunidad de ser una protagonista mayor, no tengas dudas, él te ha tomado en serio, y además, la fuerza me dice, me dice, me dice, la fuerza de que él te quiere mucho, además, te tiene un gran aprecio, y sabes que, ya que, miren que, lo que es la causalidad, ya que hablaste, director, permiso, a ver, fácil, ah, muy bien, gracias, miren lo que nosotros estamos promocionando, acá, acá, acá se ve, así no me tapa mi hermosa cara, el implacable, el señor que aparece acá en la fotografía, a ver si se ve más de cerca, se ve más de cerca, este señor es Fernando Moreno, este es el director de cine que también actúa, que hace del implacable, junto a Jorge Galarraga, y un gran elenco, un gran elenco que va a estar en la película cómica, el implacable, que muy pronto, muy pronto, comienza a filmarse, yo miro para siempre, para acá, a filmarse, en el Uruguay, y que, bueno, va a tener una difusión tremenda, y que vas a reír, y que, como dice acá, dice una película que te, oh, 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 matará, te matará de risa, así que, al no perdérsela, estamos haciendo propaganda, nos pagan muy buena plata, porque es un hombre de peso, y yo, si no me pagan buena plata, no propagandeo ninguna publicidad propagandeada de la propaganda universal del Uruguayo, así que, muy buena plata, excelente película, una cosa, una cosa que no hay que desperdiciar, así que, suerte, y tengo el último, el último mensaje, el último mensaje, dice, ah, dice, acá, móvemela más para acá, para acá, para ahí, ahora, baja, un poquito, baja, 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 ah, ahí está, ahí está, dice, este mensaje me llena realmente, ay, ay, de lágrimas, de lágrimas, el corazón, ay, lo que dice, somos una familia muy pobre, apenas alcanzamos, a enviar este mensaje de texto, a veces no tenemos para un pan, tenemos para dos, nada más, a veces no tenemos para un litro de leche, tenemos para medio, a veces, no tenemos para tomar mate, hay el mate que tomamos siempre, no tienen, dicen, no, no tenemos, pero, ¿cómo? dicen, eso se preguntan todos, bueno, qué inteligente, no tenemos, somos muy pobres, y sabemos que usted, si no tenemos dinero, no nos va a atender, estamos perdidos, no sabemos qué hacer, ore por nosotros, por favor, necesitamos un cambio, ay, y la familia es, de Lirunga, familia de Lirunga, ay, no, ustedes están, sumamente equivocados, tienen un mal concepto de mi persona, ¿cómo? piensan que a mí solamente el dinero, el dinero, bueno, en realidad sí me importa la plata, la plata, la plata, pero, 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 jamás dejo de asistir a las personas que tienen una gran necesidad, y, eh, díganme, eh, familia de Lirunga, a ver si me pueden decir de alguna forma, alguna forma, que me puedan hacer, hacer llegar la novedad, si tiene alguna hija bonita, preciosa, eh, 20 añera, 25, 80 años, ahí, pero linda, cachetuda, linda, fornida, o sea, eh, haga sí, no tiene para mensaje de texto, mandemela, y si me dices, oye, la hija de Lirunga, yo, con, con esa materia, prima, humana, voy a charlar, y a través de ella, voy a, penetrar, en el problema, y, y voy a, voy a solucionar, toda esa calamidad, que reina la familia, y entonces, entonces, ahí, todo comenzará a cambiar, fíjese, a ver, si tiene alguna hija, así, si, por ejemplo, si tiene, si tiene hijo, si tiene hijo, o, le diré que, eh, bueno, éramos tan pobres, eh, digo, ahí, veníamos, pero yo nunca dejo de asistir, nunca, ¿ves? Por ejemplo, por ejemplo, ve la vela que está encendida acá, ¿ves? Ya empiezo yo a asistirlo, con esta vela, que está encendida, que está encendida para, para todos, yo creo, guay, para toda la gente, el mundo entero, el mundo entero, miren esta vela, miren la vela, está la vela, está la vela, está la vela, no está la vela, está la vela, no está la vela, está la vela, no está la vela, bueno, en esta vela, pongo ahora, todo el sufrimiento de la familia Nelly Lunga, toda la dificultad, de Majo, también de Pablo, que el otro día mandó mensaje, también, pongo la necesidad de todas las personas, que están viendo este programa, ahora, ahora, y miren, miren la llama, miren la llama, ahora, de esta vela, miren la llama, porque cuando yo sople la vela, cuando sople la vela, ustedes, hagan así también, con la boca, una cosa así, y soplan, como que soplan la vela, practiquen, practiquen, y cuando yo la sople, y se apague la llama, se acabarán, casi todos los problemas, porque, obviamente, que después van a tener que consultarme, primero, llamando al 096-970-363, y, obviamente, consulta mediante 500 pesos, mil para el uno, mil 500 para el otro, tres mil para el otro, trabajo de 20 palos, trabajo de 10, trabajo de 8, bueno, depende, vamos haciendo ahí una canasta familiar, y solucionamos los problemas, ¿me entienden?, ay, cosita, esa familia que sufre tanto, todo aquel que sufre, me preocupa tanto, manden, manden a sus hijas, manden, manden a sus hijas, como, como, como paloma, emisaria, hacia mí, y yo, le voy a penetrar una y otra vez en el problema, hasta finalmente, hacer que, fluya, que fluya, todo, 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 y la felicidad llegará a la vida, primero, de sus hijas, y luego, a la vida de la familia, eso, sin duda, sin duda, me río de, perdón, me río de, de la felicidad y la emoción, la emoción que me da todo esto, me da una emoción, impresionante, que me hace reír, bueno, ay, es el momento de la verdad, es el momento de que voy a soplar la vela, antes de finalizar, finalizar, voy a soplar la vela, voy a soplar la vela antes de finalizar, y cuando la sople, cuando la sople, habré, dicho, está hecho, y está hecho, ay, sí, otro mensaje, de último momento, dice, acá, córremela, córremela, así, ah, bien, hechicera, sos una verdadera mujer femenina, se te nota en la cara la originalidad del maquillaje, el lápiz labial, un poco corrido, que se les va a querer, ah, es el momento de la completa, ah, esa lengua, esos labios, ay, qué divina, que eres, el chiste de la calavera, estamos todos enloquecidos de vos, y contigo, el grupo del cerro, estamos todos, todos hambrientos, de una gran mujer como tú, bueno, gracias, 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 muchachos, sí, ya sé, soy, soy bonita, tengo mi lado bonito, lo tengo, bueno, va, 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 miren la vela, miren, 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 y... ¡Está hecho! ¡Miren, lumito! Acá se va toda la desgracia, y lo que queda es que tienen que consultar conmigo, recuerden siempre eso, y, ay, qué poca luz, queda poca luz en el estudio, es como que me van diciendo, bueno... Ahora vamos a... Ahora vamos a...